Muchísimas gracias, hola hola, y continuamos con más música, con el Mariachi Mujer Latina, señores. Esta canción es para todos los que hemos sufrido por amor, para que ya no regrese, si ya se fueron, ya no regrese. Entonces, me van a ayudar a cantarla, con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.